¿Ya fueron unos a hacer visión? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Uno? ¿Qué pasó? Oye, si se conoces ¿Eso? ¿Suscríbete? ¿Cabare? ¿No? ¿Os dices, ¿no? 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 ¿Cómo te vas a hacer miое? No, no. ¿Qué por ti? Me lo tienes al amigo. ¿Cómo te vas a hacer un co-cair con mi colección? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Qué es lo bestia? ¿Ola conmigo tú? ¿Bueno? ¿No? ¿Cómo está? ¿Vamos a ver este casado? ¿Por qué estáis preparado? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Nos sabía para qué? ¿No? ¿Qué hao? ¿Qué hao hacer, sir? ¿Qué hao? ¿Cómo hao? Proyecto en las gías de la clave. Puedo ser muy bien. ¿1, 2, 3? ¿Qué es lo que yo me vengo? ¿Como no se vende al mundo? ¿Cómo se vende? ¿Qué es lo que yo me vende? ¿Qué es lo que yo me vende? No, 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 no. Bande quínla, cantaia laakteria. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo estoy batado, porque yo estoy en el tumbas envenenado. Mil mentales de cobro lo tengo batado, madera de paraná yo lo cojo abresado. El hierro del puerto lo tengo clavado. Esto yo lo hice porque está hechao, que tengo que digno que estaba costado, y estoy loco, estoy loco. Está como quien me saque la loca. ¡Gracias! So, mga kapapun, we have here the Dean of Osama, Dr. Benjamin Lebrez. Hi. Ang gagaling ko? Oh, alam mo naman, napaka-busy. Busy ako. Busy-busy ako. I believe we never walk in anyone's shadows. If we fail, we succeed at this we leave. It's the bottom one day from us, and turning away our people. Words of wisdom, God. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ashik Europe Huwag mong sa peworonda ngay nga. No, 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 no. 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 Alright, so yun guys, ito po sa aming third day enhancement program dito po sa Batcha de San Jose. Thank you very much for watching. See you at AY 2022, 2023. We're out.